y su poder y las maravillas que él realizó. Pues, él hizo un pacto con Jacob y dio una inclusión a Israel. Él mandó a nuestros padres que se le comunicaran a sus hijos para que lo supiera que la generación venidera, los hijos que habían de nacer, se le contara a sus hijos para que pusieran en Dios su esperanza. No olvidaran las hazañas del Señor y cumplieran también sus mandamientos para que no invitaran a sus antepasados generación rebelde y obstinada, generación de corazón inconsciente, de espíritu de leal a Dios. Palabra de Dios. Bien, de lo que leo yo, en lo que acabo de leer, comienza con la primera palabra, escucha Israel. Escucha. Este mundo que estamos viviendo hoy en día, la mayoría de la gente que tiene problema o separación o división y si se dan cuenta, quieren ser escuchadas. Y no, y no pide el Señor que lo escuchemos a él. Pero también a veces nuestro corazón es obstinado y no escuchamos al Señor. Escuchamos a la vecina, escuchamos las manipulaciones, las mentiras, escuchamos también muchas cosas que no corresponden. ¿Qué ocurrió en el pueblo israelí después de lavar todo esto al Señor? Se fue a hacer un becerro de oro para escuchar al becerro de oro. Pero, Dios, ya ven, nos dice, presta oído a las palabras de mi boca. presta oído a las palabras de la boca del Señor. ¿Cómo sé yo que el camino que me está entregando el Señor es el correcto? El Señor nos muestra algo especial y nos contó también en el Salmo algo maravilloso, dice. Vamos a contarlo por generación y generación. tus hijos lo sabrán de generación en generación. Salmo 78. Se los contarán todos estos hijos para que nunca pierdan sus esperanzas. Y éste serán sus mandamientos. Me hizo cortar una fría que tuve anterior. ¿Cómo estamos con los mandamientos del Señor? ¿Cuáles son estos diez mandamientos que nos muestra el Señor? Amar a Dios sobre todas las cosas, ya. ¿Segundo? No, vamos. No, para que el nombre de Dios se en vano, según. Muy bien, ahí lo tenemos. El suspiro del Espíritu Santo. Tercero. Santificar la misa a la iglesia, ¿no? Y estos tres mandamientos que son solamente lindos hablan de este amor a Dios, ¿no es cierto? Y hay otros siete mandamientos que nos invitan a amar al prójimo. ¿Cuáles son los otros que continúan? El cuarto mandamiento, ¿cuál es? Honrar padre y madre. Honrar padre y madre. Hemos honrado a nuestros padres y a nuestra madre. Nuestros hijos nos honraron a nosotros. O tenemos todavía hijos que estoy por redes verdes que no nos hacen en casa los papás y ya son grandes. ¿Cuántos hijos rebeldes hablan más de su mamá que María, la Virgen María y otros otros creos? Hay muchos hijos rebeldes porque hay muchos o van a ver en la ciudad. Sigamos escuchando a este Señor. Sigamos escuchando. Aquí lo hablan el Salmo. Yo no lo estoy diciendo por si acaso todo esto lo estoy mostrando como el Señor está mostrando. Escucha por lo mío mi intrusión. Su intrusión continúa lo mandamiento. Y le hemos enseñado eso a los dos hijos. Confiar en el Señor en los momentos difíciles aunque haya problema aunque haya instrucciones en fracasos en tu vida aunque esté en la droga que puede salir creyendo en Dios o ¿qué está pasando con este Padre Dios? miren como está mostrando el Señor yo continúo vamos estamos acercándonos vamos al quinto mandamiento que es ¿no? 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 uno habrá matado uno habrá matado como moraciones de un hermano contra el hermano ¿no? ¿será que hemos juzgado matando a otra persona? ¿discriminando a otra persona? ¿el matar? hay dice aquí al comienzo escucha pueblo mío mi instrucción hemos escuchado a Dios es que esto es así y tiene que ser así ¿es esto mandamiento? no fue unicano cometeración impura ¿no? pero uno se toma ya ¿cuántas películas pornográficas hay en la televisión y todas estas cosas que te llevan a la pornografía? no solamente a la pornografía sino también pero con malos ojos a otras personas y estamos estamos escuchando el pueblo vamos continuamos sigamos ¿no? sigamos vamos con el séptimo mandamiento ¿cuál es? es una mentira piadosa es una mentira piadosa es una mentira laica ¿eh? no si es una mentira laica es piedosa eso va a pasar total eso es una mentira piedosa lo que estoy diciendo mentira es mentira no es decir que tiene la laca ni la varía ni el color rojo ni el verde ni el azul mentir es parte de uno de los mandamientos que el señor dice que el señor dice que no lo hagas vamos con el octavo mandamiento ¿cuál es el cuál será el octavo? el noveno No tiene que desear la mujer Ah, la mujer nomás, ¿no es cierto? Y el hombre no Ah, solamente la mujer Y el hombre Que va muy con el pensamiento Pensamientos ¿Cuántas personas que son casadas Convive con otra persona? Y dice, yo me separé Y se casaron ante Dios Lo que Dios sonido Que no lo separe el hombre Pero escuchan al hombre Sepárate Se soltera, se soltera Y haga lo que quiera, ¿no? En nuestra canción Escucha, pueblo mío Mi instrucción Y el diecimo mandamiento No codiciar los bienes Ajeles Ay, que me gusta esta trampita Codiciar los bienes ajenas No corresponde solamente a eso Sino también respetar al otro Su espacio Hemos respetado el espacio Del otro Por lo que hemos impuesto Ese espacio Pero el Señor manda este pacto No para que nosotros Lo conozcamos de memoria Los fariseos O sea, eran muchos más mandamientos Si ustedes ven la historia Después El profesor Elías Puede darle un poquito de instrucción De lo que es Los fariseos Que tenían Los mandamientos Bien pegados En su Túnica, ¿no? Túnica, así Todo bien pegado Eran más de ¿Cuántos mandamientos? Eran muchos más que diez Y se lo sabían todos De memoria ¿Ve por qué Jesús Llamaba la atención A estos fariseos Que se sabían todos Los mandamientos de memoria Y le decía Oye Hipócrita le decía ¿Por qué? Ah Aquí vamos a llegar Hasta el fondo De todo esto Lo que está mostrando el Señor El corazón Y Jesús Trabajó con el corazón Amar a Dios Sobre todas las cosas Que le hacen En los tres mandamientos Y amar a tu prójimo Como a ti mismo Los siete mandamientos Amar a tu prójimo Como a ti mismo Si nosotros Hacemos esas dos cosas Con el corazón Está el Señor Con nosotros Con su misericordia Y va a un buen camino Pero el pueblo Israel siempre Ha sido porfiado Y hasta el día de hoy Sigue siendo porfiado Pero igual dice Para que pusiera en Dios Su esperanza No olvidarán La cesánea del Señor Dice el salón Y cumplirán Sus mandamientos Porque van a poner En su esperanza Cuando nos pasa algo A veces nos esperamos Hay una historia De un niño Que le pasó Lo siguiente Falleció su mamá Y continuó Orando al Señor Falleció su papá Continuó Orando al Señor Confiando al Señor Fallecieron Tuvo tripulaciones En guerra Y seguía confiando En el Señor Creció Y siguió confiando En el Señor Y ahora Él es un santo ¿De qué persona Estoy hablando? Juan Pablo II Confía en el Señor Él lo puede todo ¿Por qué Israel No se congoja? Se congoja Se congoja Solamente En los grandes cosas Y no El Señor Está a lo pequeño En lo sencillo Vean al Señor Vean Las apariciones ¿A quiénes se aparecen? En los patrocitos En los sencillos Muéstrame Que si me hiciera Mostrado A una persona Ligante De una autoridad Vamos a pedir Perdón al Señor El perdón Nos libera Vamos a pedir Perdón al Señor Por faltar Estos mandamientos Vamos a pedir Una canción De perdón Pero Esta canción De perdón Te voy a invitar A que cierre tus ojos Y ponga la mano A tu corazón Y primero Pídete perdón Tú misma Y tú mismo Porque muchas veces No hemos echado La culpa De muchas cosas Porque fuimos heridos O heridas Un hermano Con una hermana Te pido perdón Señor Porque no me has regalado La paz Que me merezco Por estar peleando Por estar peleando Con esa hermana Y esa hermana Y no duelo bien Porque me hizo daño Te pido perdón Señor Porque Como este pueblo De Israel También he sido Adorando A un mecerro de oro Este mecerro de oro Que adoro A lo mejor El cigarro La drogadicción Que De tuyo Mi cuerpo Te pido perdón Señor También por eso De De no querer Perdonar A una hermana El perdón Al prójimo Y ahora Vas a pedirle Perdón Ahora vas a pensar En ese hermano Esa hermana Que te hizo tanto daño Piensa en ello Y te invito A que le pidas disculpas Pero ¿Por qué Debo pedir disculpas? Si el daño No lo hizo Esa persona No importa El Señor Te lo pide El Señor Te lo está pidiendo ¿Cuántas veces Digo perdonar A mi hermano? No siete veces Setenta veces Siete Pidele perdón Señor A esa persona Piensa en su nombre Pidele perdón 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 Señor Señor Tempida Cristo Tempida Señor Tempida Sálvame tu corazón Señor Libera este momento Señor De todo lo que Teníamos aquí De estos problemas Que Me agobian en mi casa Esas disilusiones Que he tenido Señor Cuántos fracasos Señor Perdóname Cuántas veces Sería un hermano Una hermana Señor De esa persona Que no me he encontrado Con ella Señor Tu rencor Señor En este momento Me libero Y te pido perdón Pido perdón A esa persona Que me hizo tanto daño Me quiero regalar Esta paz Señor Esta paz Me la traje Con tu mano Ya que para ti Nada es imposible Porque tu eres Mi esperanza Perdóname Señor Por mi falta De esperanza Porque soy creyente Y tengo fe Señor Pero me falta La fe Para creer en ti Señor Perdón Señor Porque a veces Me falta también El amor Quiero ser Señor Parte de tus doles Amén Amén